hola qué tal mis amigos buenas noches hoy venimos hasta la comunidad del chiquitero caldillo aguas calientes hoy estamos de fiesta en esta comunidad donde próximamente se celebrará a el divino niño puesto que aquí se le está edificando un templo en su honor los encontramos aquí están los juegos mecánicos y un mejor y yo de la calle de la playera número 7 a dónde jugaron hoy donde jugaron perdieron o ganaron perdieron bueno pues es difícil ganar a los indios de la empresa aunque sea la categoría pequeña los chicos perdieron pero fueron a participar a la presa entonces aquí le comentaba que se está se está está de fiesta porque próximamente aquí ya de una vez se celebra el divino niño pero está edificando y para que se pase con un bien y se las lleve como un gran recuerdo para su casa entendió la música llamo el ambiente el sol es el rojo porque no llega la luna la luna se ha cargado porque se ha dado la gracia la luna la cumbia se leen acá tenemos cena camalitos duritos preparados en fin antojitos mexicanos y aquí los carritos antihuitos los de los niños estren en mis a dar su vueltecita como les digo esto apenas está comenzando caen los chistitos y da poder juego pero ahorita pues les mostramos lo poquito que hay aquí la gente que toma fotografía los niños se divierten con la espuma y bueno pues aquí les dejo este cortito miguelito pero bien bonito de esta comunidad de San Isidro el chistito el chichuitero miren lo más que bello se ve el atardecer se puso el sol se ve pero bien bonito aquí volteamos para este lado el tráfico pasando y es un pueblito muy bonito muy bonito a bordo de carretera entonces dios me lo bendiga hoy mañana y siempre cuídese ojalá y que le guste el pequeño video y bueno pues lo invitamos para que conozca esta bonita comunidad el chichuitero el chichuitero el chichuitero de Calvillo Pueblo Vázquez